No era raro verme en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugería Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las fleas terminan siempre en el sillón Me fue a extrañar a despertar En sus paseros por el jardín Cuando la tarde llegué a su fin Y me fue a extrañar a suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me fue a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me fue a extrañar Cuando tuvimos ganas de dormir Y acariciar Se convertía con mis ocurrencias Y reír Cada caricia le animaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me fue a extrañar A despertar Y en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegué a subir Me fue a extrañar Me fue a extrañar A suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me fue a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me fue a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegué a subir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar En el civil ¡Gracias!